Hay historias que no son fáciles de hablar, hay secretos que no queremos revelar, la única forma es soltar y dejarlo atrás. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos a Salir del Closet. Bienvenido Closetero, para mí es un gusto darme cuenta que cada vez están escuchando más y más personas estos podcast. Tan es así que me pidieron que desarrollara este tema. Este tema yo no tenía ni siquiera en mi agenda programado hablar de, pero me lo pidieron demasiado y cuando digo demasiado, muchos me lo pidieron. Entonces quiero hablar de este tema que subió una historia diciendo que el tener hijos era un acto de egoísmo. No me lo entiendas mal, porque el egoísmo no necesariamente tiene que ser malo y no me quiero enfocar en que si el egoísmo es algo bueno o es algo malo. Me quiero enfocar en que realmente el hecho de algunos actos egoístas no tienen que ser forzosamente malos o forzosamente dañinos. ¿Por qué dije que el tener un hijo era un acto de egoísmo? Lo dije porque realmente un hijo no te piden hacer. No es como que un alma que anda deambulando te pide que crees un cuerpo para que él se pueda materializar o encarnar en ese cuerpo. En realidad no es así. Cuando tú decides tener un hijo, es una decisión muy personal. Es una decisión que tú estás tomando consciente o deberías de haber tomado consciente porque es una responsabilidad grandísima. Es un acto de egoísmo porque nadie te pidió que tuvieras un hijo, porque nadie te lo te obligó a tener un hijo. Es una decisión que tú tomaste por ti mismo. ¿Por qué? Y ese es el punto al que quiero llegar. ¿Por qué decides tener un hijo? ¿Por qué tomamos la decisión de decir voy a traer una persona a este mundo? Voy a traer una nueva persona a esta vida. Los motivos es lo más importante en el momento en que vas a tener un hijo. Salió este tema porque alguien me envió un mensaje diciéndome que toda la vida había pensado que no quería tener hijos, pero que estaba pensando que iba a ser en su futuro si no tenía a alguien que lo cuidara y que por eso probablemente tendría un hijo. Punto número uno, yo creo que tener un hijo no es para tener una nana o alguien que te cuide, una enfermera o enfermero que te cuide cuando seas mayor de edad. Tener un hijo tiene que ir más allá de eso. ¿Por qué? Porque como le contesté en esa pregunta, hay veces que una familia o una persona, una mamá puede llegar a sacar adelante a ocho hijos, pero ocho hijos no pueden sacar adelante a una mamá. Y eso ha pasado una y mil veces. También te puedo decir que si lo que te preocupa es qué vas a hacer cuando estés en la tercera edad o que ya no puedas valerte por ti mismo o por ti misma, lo que puedes hacer es hacer un fondo de ahorro, un plan de retiro y con eso que vayas ahorrando te va a salir muchísimo más barato hacer tu plan de ahorro que tener un hijo. Un hijo es bastante caro, sobre todo porque tienes que darle educación, porque tienes que desarrollarlo, porque no sabes si se te vaya a enfermar, no sabes qué gastos puedan venir extras con un hijo que en ningún momento llega a ser barato. Entonces, si lo ves por el tema de quién me va a cuidar en el futuro o por el tema económico, porque también mucha gente llega a tener hijos por el hecho de decir a es que ellos me van a sacar adelante cuando yo no pueda hacerlo. Es que cuando yo esté grande, ellos me van a poder mantener. No es así. Realmente la mayoría de los hijos hacen su vida, hacen su familia y emprenden vuelo y no tienen la responsabilidad de mantenerte mucho menos la obligación. Legalmente no hay nada que obligue a un hijo a mantener a su padre o a su madre, mucho menos entre hermanos, mucho menos entre primos. No hay nada que los obligue. Entonces, si lo que buscas es un sustento económico, mejor haz un plan de retiro. Si lo que buscas es que alguien te cuide, mejor vas buscando una casa de retiro o a lo mejor un buen enfermero o enfermera que te pueda cuidar durante tu vejez. Pero un hijo realmente no es la solución. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos un concepto muy estigmatizado y muy clavado dentro de nosotros que nos han dicho el día más feliz de tu vida es el día de tu boda. Y en algún momento ya lo había mencionado que eso es completamente incorrecto. Y luego te dicen que vas a conocer el verdadero amor, no cuando conozcas a esa persona que es tu pareja y que es el amor de tu vida. El verdadero amor se conoce cuando tienes un hijo. Real. Solamente puedo sentir amor cuando tengo un hijo. Pues entonces en mi cabeza entra la idea de que a fuerza tengo que tener un hijo porque todos queremos conocer el amor real. Todos en algún punto queremos sentir amor real. Y si la única forma según la sociedad de sentir un amor verdadero es el amor filial, es el amor hacia un hijo, pues entonces vamos a querer tener un hijo. Hay N cantidad de ideas, de paradigmas, de formas de pensar que nos hacen ver que es necesario tener un hijo. Pero en realidad esa forma o esa visión que tenemos es correcta. Personalmente creo que no. Personalmente creo que puedes encontrar la realización sin casarte y sin tener hijos. Te lo digo así de fácil. Las personas más plenas que yo he conocido y que tú también has conocido a través de la historia han sido solteras. Juan Pablo II, la madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi. Hay N cantidad de personas que han logrado sentirse completas y satisfechas sin la necesidad de tener familia, de tener pareja o de tener un hijo. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué es lo importante? Lo importante es que tengas claros los motivos de por qué quieres tener un hijo. Porque si tú en algún momento llegas a hacer la frase célebre que muchos papás dicen, que es yo hice todo lo que he hecho por ti, le estás haciendo un cargo de conciencia bastante fuerte a un hijo. Y es que a mí ese cargo de conciencia en algún momento me llegó a pesar. En algún momento mi papá me dijo todo lo que yo he trabajado y todo lo que yo he sacrificado ha sido única y sol y exclusivamente por ti y tus hermanas. Y luego lo veía que él realmente sufría en el trabajo y que realmente se desvelaba, se trasnochaba y entregaba todo por el trabajo. Y yo me sentía culpable. O sea, ¿cómo le pude yo hacer tanto daño a mi papá? ¿Cómo puedo yo hacerle eso a mi papá? Ahora, ¿qué pasa con la mamá? Muchas veces a las mamás les preguntan, mamá, ¿tú por qué no seguiste tus sueños? Es que decidí tenerte hijo. Qué fuerte, qué fuerte que tu mamá haya renunciado a sus sueños por tenerte a ti, por cuidarte a ti, por mantenerte a ti. ¿Cómo lo haces sentir a ese niño cuando le respondes de esa manera? La mejor respuesta es, hijo, dentro de mi plan, dentro de mis planes de vida siempre estuviste tú. Aún antes de casarme, tú estabas dentro de mis planes de vida. Y para mí no ha habido algo que me haga sentir tan llena, tan plena y tan feliz como el poderte ver a ti realizado. Yo no he sacrificado nada porque yo decidí hacerlo por amor por ti. Si yo en este momento, Rudy García, no siento esa vocación, no me tengo que dejar presionar por la gente que me dice deberías de tener un hijo. Es que no vas a conocer el amor. Es que ya una vez que lo ves, tu mentalidad cambia y tu mundo cambia. A ver, espérate. ¿Quién te dijo que yo no estoy feliz con la vida que tengo? ¿Quién te dijo que yo quiero cambiar mi vida? ¿Quién te dijo que yo quiero que mi panorama cambia? Cambie. ¿Quién te dijo que no estoy satisfecho con lo que tengo el día de hoy? Como para que tú me vengas a decir, deberías de tener un hijo, deberías de casarte, deberías, deberías, deberías. Deberías según tú. Ese es el deber que tú crees que yo debería de hacer. Pero mi deber es muy distinto. Mi deber es conmigo. A quien le debo es a mí, no a ti. Yo hoy no he decidido tener hijos o más bien he decidido no tener hijos porque no me siento con la necesidad de ese cambio radical en mi vida porque creo firmemente que puedo encontrar el amor en otro lado que no tenga que ser a fuerza en un hijo. Es que nunca lo vas a vivir, nunca lo vas a experimentar. Mi decisión. Lo que sí no se vale es que yo llegue a tener un hijo para pasarle mis traumas, mis complejos o pensando que es la persona que me va a mantener o pensando que es la persona que me va a cuidar o decir algo todavía más egoísta que es, es para que yo trascienda. ¿En serio? ¿Quieres tener un hijo para decir así trascendí? ¿De verdad? ¿Tan grande es tu egoísmo? ¿Por qué no simplemente lo tienes por el simple hecho de que quieres amar a un hijo? ¿Te fijas cómo nuestros motivos de tener un hijo son bastante egoístas? Y es que no está mal, no está mal ser egoísta. Lo que está mal es por qué estás siendo egoísta. No pienses que un hijo es alguien que te va a servir. No pienses que un hijo es el que va a venir a arreglar tus problemas matrimoniales. No pienses que con un hijo vas a rescatar y salvar ese matrimonio que se está cayendo a pedazos. Solamente lo vas a hacer peor. Y lo más fuerte, no solamente tú vas a estar sufriendo la ruptura matrimonial que estás viviendo, también la va a sufrir un niño. Un niño que nunca te pidió nacer. Entonces, si vas a ser egoísta, trata de tener los motivos correctos para tener un hijo. Y espero que ese motivo sea el amor. Aquí le dejamos, Closeteros. Gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. Si hay algo de lo que quieras que hable, que dé mi punto de vista, con todo gusto me puedes escribir en Instagram, arroba Rudy Gana guión bajo, en Twitter Rudy guión bajo GN o escribe directamente a arroba sal del Closet Podcast en Instagram, en Facebook, en YouTube o en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando. Ahí nos puedes encontrar. Gracias. Chau.